Los mundos y unir, impianos y gentiles, como alfas de jabón. Me gusta verlos pintar así, de sol y gran al volar, bajo el cielo azul temblor. No es súbitamente inquebrarse, nunca verse en la gloria. Caminar, soy el juez, y nada más, dominante, no hay camino, se hace el camino. Caminar, soy el juez.